Doroña lo vuelve a hacer. Ahora debate con un televiso porque éste quiere que se aborden los temas que nada más él quiere y haciéndole preguntas facciosas. Corre video. La verdad es que hay que prepararse para esas provocaciones porque no tienen límite. Ellos son la contraparte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han determinado no respetar el marco constitucional. Mira qué simpáticos son. Dicen este presentamos la renuncia para agosto del año entrante para que me des todos los privilegios que tengo como retiro, pero quito, quito este artículo, quito la elección de personas juzgadoras, privilegios, tú no tienes ese derecho. Yo tampoco lo tengo y el pueblo no lo tiene. O sea, que tienen dos camionetas blindadas, que tienen dos camionetas blindadas, te dan ese derecho que tú le dices derecho, te lo dan dos camionetas blindadas. No, 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 no. Le dices derecho a una pensión digna. No, pues eso. A ver, va. Pero, senador, no meternos en el asunto porque creo que como bien hay otros temas. No, 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 si no metemos. Bueno, es que si vamos a hablar de haber, estos están los de los ministros, el ministro Saldívar, vamos a hablar de haber. Están los de los ministros Saldívar que ustedes acaban de incluirlo en el Consejo de Evaluación del Poder. Si quieres que yo te diga mi punto de vista, te lo digo. Si quieres polimizar por mí, o aquí la dejamos y tan tranquilos. Yo le decía que hablábamos de otro tema, pero lo escucho con mucho gusto. No, no, bueno, pues tú preguntas de lo que quieres y yo contesto según mi perspectiva. Pero si no, pero si no, no pasa nada tan tranquilos. Aquí la dejamos y asunto. Pero a ver, hablemos de este asunto, si quieres, entramos al asunto. Es que todo va, no, es que todo va de la mano. Son dos camionetas suburban blindadas, personal de seguridad, su pasaporte diplomático por vida, un seguro de vida, una serie de cosas. 300 mil pesos libres los dos primeros años, el 80 por ciento en siguiente. De eso estamos hablando y eso no es algo que tiene cualquier mexicano o mexicana. Jubilación súper generosa, de acuerdo, pero me refería al derecho a la pensión que tendríamos todos al jubilar. A eso me refería como derecho. Pues esa esa también la quitaron los regímenes del PRI al PAN cuando hicieron el outsourcing, la subcontratación que liquidó todos los derechos de los trabajadores y que hemos estado restableciendo. Pero yo tocaba este tema. Tiene relación en este sentido. Eso está en el en el marco constitucional vigente dentro de los cambios que hicimos. Eso está que les toca. Mantienen su mismo esquema de retiro y el ministro González Alcántara y Carranca dice está muy bien eso. Y todos renunciaron con fecha de agosto del año entrante de dos mil veinticinco, pero pretende quitar el corazón de las reformas, que es la elección de las personas juzgadoras. Pues mira qué simpático es. Yo preguntaría dos cosas de dónde saca facultades para recortar la Constitución, decir esto me gusta, esto no me gusta, porque él mismo reconoce en su proyecto dictamen que no hubo ningún visio en el procedimiento legislativo. Y segundo, ¿por qué los jueces y magistrados no? Y los ministros de la Corte y integrantes del Tribunal de Disciplina. Exacto. Y magistrados del Tribunal de Disciplina. Vamos a entrar en el detalle. Que era en esencia de dónde saca facultades para revisar la Constitución. O sea, ellos pueden revisar el procedimiento legislativo que dice el que no tuvo vicio, pero no hay ningún artículo de la Constitución que les dé derecho a echar atrás artículos de la Constitución vigentes, porque a partir del 15 de septiembre que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya es parte de la Constitución y marco legal vigente. Porque, fíjate, por ejemplo, en el otro tema que va de la mano, ayer aprobamos esta de la inimpugnabilidad de la Constitución y dice hoy mismo por la mañana el ministro, esa ley de esa Constitución vigente ya se publicó en el Diario Oficial, no me aplica. Nosotros ya terminamos la instrucción, así es que vamos a resolver lo que consideremos conveniente. Entonces, la Corte ha decidido una actitud muy irresponsable, porque nos acusan de que vamos a crear una crisis constitucional, pues si son ellos o son los que están en rebeldía con el marco constitucional. Fíjate, solo como detalle. Recibí las ocho declinaciones, ellos no van a participar en la elección, y las ocho renuncias ahí mismo, en el mismo texto. No, yo a mí no me siento con eso, pero demuestra su educación y su enojo y su prepotencia. ¿Seis de las renuncias? ¿La va a aceptar, senador? Le corresponde al pleno esa decisión. Seis de las renuncias no llevan mi nombre. Hasta me dan ganas de decirle, escríbanme en nombre bellacos. O sea, ellos son muy formales, tienen una instrucción donde la formalidad es fundamental. Entonces, no es un asunto de descuido, es un asunto de la manera arrogante en que están actuando, de la prepotencia, de que se creen. Les digo que nomás faltaba que firmaran la constitución, soy yo, porque se sienten por arriba del legislativo, del ejecutivo y del soberano que es el pueblo. Pero bueno, en ese escenario estamos parados, vamos a esperar a que ellos resuelvan lo que considera el conveniente y yo no sé qué vayan a modificar. Me explico, aún con los ocho votos. O sea, pueden decir, a ver, no, no, esto sí. Por poner un ejemplo, pueden decir, no, a ver, las personas, jueces y maestrados, pues sí deben ir a elección. Bueno, pues entonces ya no tenemos litigio, porque ese es el corazón de la reforma. Y nosotros no nos vamos a echar atrás, hombre. Yo te diría que si me preguntas, ¿se van a elegir las personas subradores en México? Yo te digo sí. O sea, ahí no vamos a movernos, sí, no vamos a movernos un milímetro. Pero bajo ninguna circunstancia, y bajo ninguna circunstancia, es ninguna circunstancia. Aunque la Suprema Corte lo ordenara. Aunque la Suprema Corte ordenara. O sea, lo declara inconstitucional. Hacer pedazos la constitución vigente, aunque sin facultades, sin derechos, sin atribuciones. Yo te digo, la elección de las personas juzgadoras se va a realizar en México. Eso ellos no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Entonces, este, así va a ser. Nosotros no le vamos a quedar mal al pueblo. Ese es un compromiso que se hizo. Por eso votó de manera tan impresionante la gente el 2 de junio por nosotros. Y estamos aspirando a construir, a democratizar al Poder Judicial. Y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad. Tiene muchos retos, muchas complejidades. Eso no lo discutimos ni lo negamos. Pero el artículo 39 dice que todos los poderes demandan del pueblo. Yo le pregunto a la gente, ¿quién elige a los ministros de la Corte? El Senado actualmente, antes de estos cambios que hicimos, a propuesta de la presidencia. ¿Quién elige a los jueces? Nadie. ¿Quién elige a los magistrados? Nadie. Pero nadie es nadie. Ellos entre sí se reparten las posiciones. Habla su real saber y entender. No, bueno, eso no puede seguir siendo. Es un anacronismo. Es una antidemocracia. Eso sí es autoritario. Y nos acusan a nosotros de autoritarios cuando lo que estamos haciendo es un paso fundamental en la democratización del único poder que falta. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, 23% de las personas juzgadoras son mujeres. Ellos no van a llegar a la paridad nunca con los manejos que tienen. El proceso de elección garantiza la paridad entre mujeres y hombres. Entonces, pero también pueden decidir el martes que no contar con los siete votos o que no aprueban ese proyecto y lo regresan. No hay ningún escenario, no hay certeza alrededor de ninguno de los escenarios. Es simplemente una hipótesis. Finalmente, brevemente, senador, desde la oposición, tú hubieras aceptado una reforma constitucional como esta que se aprobó ayer, en donde se elimina la posibilidad de presentar juicios de amparo, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias contra las reformas constitucionales. Es que eso es falso. Es que eso es falso. Lo único que se puso. No, no, me refiero. Tú lo hubieras hecho desde la oposición. Pero es que eso es falso, porque se partimos de un supuesto falso. Eso no aprobamos. Lo único que se puso en la Constitución es lo que ya está vigente. Dos cosas. Lo que dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Y el segundo tema que acordamos, pues es lo que dice la Constitución, que no tienen facultades para echar atrás una reforma constitucional. Las acciones de inconstitucionalidad que aceptaron de los partidos políticos es porque reduce a una legislación electoral la democratización del poder judicial. O sea, si bien el corazón de la reforma es la elección de las personas juzgadoras, no es un proceso electoral, es una majadería, que el ministro González Alcántara y Carrancá lo reduzca a eso. Entonces, es falso. Todo lo que pusimos ya estaba en el marco vigente, nada más que lo hicimos explícito porque no lo respetan. Bueno, viste que jueces siguen emitiendo sentencias de amparos a la Constitución cuando les clara la ley que no se tiene atribuciones en esa materia. De verdad, son más serios los que hacen títulos falsos en Santo Domingo que estas personas juzgadoras. No sé dónde estudiaron derecho y ética, obvio que no estudiaron, incluido González Alcántara y Carrancá. Pues el próximo martes, 5 de noviembre, tendremos más claridad sobre estos escenarios y si te parece que buscamos... Sí, parece que se va a ir el jueves. Bien, entiendo que comentaron que iba a ser súper martes. Yo dije, qué casualidad que el día que se dice la presidencia en Estados Unidos era originalmente. Ese sí es un escenario muy probable allá en Estados Unidos. Te agradezco, como siempre, la comunicación en tiempo real. Senador, muy buenas tardes. Sí, Noroña dando zapatería donde sea, no le gana a nadie. Ahora resulta que nada más quiere que se hable lo que él quiere. No, no, mira, lo de los ministros son privilegios. Eso no puede ser llamado derecho. Dice, no, tienen derecho. O sea, estrictamente, técnicamente hablando, son derechos. Pero si le preguntas a uno de izquierda, como a Noroña, como a mí, o precisamente a ti que me estás escuchando, no es un derecho. No es posible que tengan derecho a un millón de pesos de seguro de vida. No es derecho que tengan 22 mil pesos al mes de gasolina, que tengan dos suburbans blindadas, escoltas para toda la vida. Eso no son derechos, son privilegios principescos, dignos del rey de Inglaterra o de España. No puede ser. No son realeza. Y todavía se burlan. No ponen el nombre del presidente de la mesa directiva de Noroña. Se burlan cuando renuncian. Y ellos son muy formales. Tienen ellos a un aparato de 50, 60 personas, cada uno de su séquito. Y no puede ser que nadie le diga, ponga el nombre del presidente de Noroña. Son arrogantes. Se creen que están por encima de nosotros. Como dije en el video pasado, el padre del que creó el amparo en México decía que no nos gobiernen más los jueces. Y pasaron 140 años y nos siguen gobernando los jueces. Porque hicimos todas las de la ley. Se hizo todo lo que el PID y el PAN dijo que se tiene que hacer. Lo hicimos. Se cambió la constitución. Y ahora dicen, disculpe usted, la voy a checar. Entonces dicen ellos, ¿cómo sé tú, yo, que el día de mañana ustedes no van a aprobar la esclivitud? ¿Y cómo sé yo que haga lo que haga, la Suprema Corte siempre va a batear mis reformas constitucionales? Cosas que no hizo cuando el PID y el PAN gobernaban. Y saqueaban, desmantelaban este país. Se orinaban en la constitución. Nunca dijeron los ministros, me gusta esto y esto no me gusta. Por eso preguntas facciosas son las que hace el Televiso cuando le dice, ¿Usted como oposición hubiera aprobado lo de la supremacía constitucional? Yo me gustaría que él hiciera esas preguntas también al PID y al PAN. Oigan, ustedes están peleé y peleé de que Morena quiere regresar al autoritarismo. Cuando ustedes, cuando aprobaron la reforma energética y hacían lo que querían y nadie les decía nada, eran PRI-PAN en la Cámara de Diputados y Senadores, pusieron un párrafo en la Constitución donde estaban blindando que no pudiera nadie controvertir las reformas constitucionales para proteger a la reforma energética. Entonces ahora resulta que ellos sí podían hacerlo y nadie dijo nada, pero ahora sí Azucena, Ciros, Joaquín López, Dóriga están invitando a toda la oposición para decir que está mal lo que está haciendo Morena. Pero no hicieron eso hace 10 años cuando se aprobó la reforma energética. Es una hipocresía del tamaño de México que no tiene límites. Dime qué opinas tú. Hasta luego.